Usar una melena corta o larga depende de varios factores. Hay quienes dicen que lo más importante es tomar en cuenta las actividades que realizamos, si tenemos tiempo de peinarla o no, incluso de asistir constantemente con el estilista. Lo cierto es que a todos nos hace bien un cambio de imagen. Muchas mujeres son amas de casa, son gente que son ejecutivas aún, o sea, siguen trabajando. Entonces deben de tener una imagen, ¿verdad? Y que esa es una imagen, bueno, si te vas a mantener un puesto ejecutivo, tu cabello debe de proyectar seriedad y debe de proyectar seguridad. Entonces una mujer mayor que trae el cabello largo pretende ser joven, pretende ser algo que no está de acuerdo a su edad. Las melenas cortas nos hablan de personalidades seguras, en donde la apariencia de sexy o moderna no es lo más importante, sin descuidar factores como la higiene y el buen vestir. La sexualidad en un cabello largo, lo dice la mujer joven, y es por eso que siempre que quieras ver a una mujer sensual va a tener cabello largo, y la princesa del cuento tiene cabello largo porque es muy bonita, y tiene mucho cabello. O sea, nunca has visto una caricatura con poquito cabello y cortito, porque eso es como, es la imagen como una mujer enferma. Existen grandes personalidades femeninas dentro del mundo de la política. Regularmente eligen una imagen inmaculada, llena de vida, pero sobre todo de personalidad y fuerza. Está pretendiendo dar una imagen de una mujer segura, ejecutiva, regia, fuerte, muy segura. Ella no trata de convencerte por la sensualidad o por lo demás. Ella es el cerebro, es la cabeza. Entonces, ella no se preocupa tanto por verse una Britney Spears, que se pone extensiones porque es una chica joven y alocada y esas cosas. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. O sea, la psicología de la persona te va a proyectar algo. Incluso el color del cabello, todas esas cosas. Elegir el cabello largo o corto nos puede llevar a ciertos cuestionamientos, pero recuerde sentirse bien con su cambio de imagen. Para Hola Californias, Ada Mitre.